Hay una frase que reza que los malos entendidos son, no, corrijo, que las tragedias son malos entendidos que sólo se aclaran cuando todos los involucrados están ya muertos. Y eso fue lo que estuvo a punto de ocurrir en la frontera. Pero ya usted sabe lo que pasó. Un grupo de militares dominicanos se enfrentaron a un grupo de ciudadanos haitianos con una actitud para nada pacífica y todo hostil. Usted ve el video en las redes sociales en donde se puede apreciar a los militares dominicanos con armas en mano apuntando, aunque también tenemos que señalar que del otro lado los supuestos militares del vecino país Haití y se puede ver a quien se presupone era el líder de ese grupo que estaba hablando o conversando con quien estaba al mando del lado de las tropas dominicanas. Esto es una buena noticia dentro del cuadro. Ahora bien, usted también habrá escuchado que los haitianos estaban reclamando que los militares dominicanos estaban en territorio de su país. Todo porque ellos estaban inmediatamente después de la verja. Aquí se ha dicho, y lo han dicho muchos comentaristas, lo han denunciado, que esa verja se construyó cediéndole terreno al vecino país y que literalmente en la práctica lo que se está haciendo es ceder territorio al vecino país de Haití. Quienes defienden que se haya tirado la verja a esa distancia hablan de que es un asunto estratégico y dicen, dicen ellos, yo no sé, que todas las verjas del mundo están hechas o construidas tomando ese criterio, cosa que me parece que no es cierto porque, por ejemplo, en Corea del Sur hay una línea blanca que divide ambos países y lo que está inmediatamente después de esa línea se corresponde a la otra Corea. O sea que eso en la práctica es mentira, no se corresponde con los parámetros del resto del mundo. En todo caso, lo que sí queda claro es que el terreno que está del otro lado de la verja sigue siendo terreno dominicano. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que tal como era previsible, los vecinos comenzaron a avanzar hacia ese terreno entendiendo o aludiendo que ese ya era terreno de ellos. Entonces, cuando los militares dominicanos están patrullando inmediatamente al otro lado de la frontera, en lo que se presupone es su terreno, o sea, de República Dominicana, porque dicho terreno, porque dicho muro fue construido cediendo terreno, al ellos estar del otro lado, los vecinos que estaban ahí entendían que los militares dominicanos estaban pisando suelo haitiano. Yo no sé qué se va a hacer para corregir eso y dejarlo claro porque si había presencia de haitianos ahí, vecinos, como les digo yo cariñosamente, es porque ellos ya entienden que ese terreno es de ellos y eso es algo, yo diría que grave, sin ánimos de exagerarlo, porque dos kilómetros que se hayan cedido, por ejemplo, son dos kilómetros perdidos para nosotros y para la vegetación de la isla, porque ya usted sabe qué es lo que va a pasar con toda la capa verde que hay de ese lado. Yo no sé quién fue que se le ocurrió la idea de construir eso así, porque aún teniendo el parámetro extranjero, se tenía que descartar y se tenía que descartar porque era previsible que los vecinos se iban a acopar de ese terreno, se lo iban a tumbar, por lo tanto, se tenía que tirar la bendita verja en la división exacta de ambos países para que luego entonces ellos no asumieran a su conveniencia de que todo lo que quedaba hacia allá no era terreno baldío de República Dominicana, sino terreno de ellos. Ahora bien, dicho esto o aclarado esto, o sea, dónde estaba la confusión, hay un aspecto que también se tiene que decir. ¿Qué buscaban esos militares en la frontera? ¿O por qué más bien se vieron obligados a cruzar al otro lado? ¿Por qué? Uno de los drones que tiene el Ministerio de Defensa en esa zona captó una actividad que entendió inusual, cercana al muro. No se sabe qué es, o al menos hasta ese nivel no sé. Ahora, yo puedo suponer que esa actividad inusual era algún tipo de entrada a ARD vulnerando lo que va del muro. Eso es una presunción mía, sentido común, pero la razón por la cual esas tropas se desplazaron al otro lado es porque fílmicas de uno de los drones que tiene el Ministerio de Defensa en la zona captó algo anormal y los mandaron, como dicen por ahí guachao, a precisar qué era lo que había del otro lado. Cuando los vecinos ven a estos militares, se da el asunto que usted ya conoce. La quemadera de gomas, apuntar con armas, etcétera, todo eso. Pero ese es el detrás de cámara de este tema tan comentado. Esta confusión, entre comillas, que por poco termina en desgracia. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. En una entrevista que se le hizo en el sol de la mañana al expresidente Hipólito Mejía, se le vuelve a preguntar por el tema de la justicia y vuelve a decir lo mismo. Solo que en esta ocasión, y by the way, lo mismo es que la justicia está controlada por el PLD y por la fuerza del pueblo. Pero en esta ocasión es algo especial que él diga esto por la serie de fracasos que se le está dando al Ministerio Público. No es el momento más adecuado porque ahora lo que queda es que en efecto es así. Ahora, tenemos que precisar y aclarar algo que el presidente Mejía no se ha ocupado. Y es que hay que preguntarle al expresidente Hipólito Mejía a qué parte de la justicia él se refiere. ¿Cuál es esa parte de la estructura que está manipulada por el PLD y por Leónel Fernández? Porque una cosa es el Ministerio Público y otra cosa son los jueces. El Ministerio Público acusa. Los jueces condenan o ponen en libertad. Perfectamente se puede aludir al sistema de jueces y dejar fuera de la ecuación al Ministerio Público. Porque total es la parte que acusa. El detalle es que él nunca se ha ocupado de hacer esa separación. Y al no hacerla, entonces deja incluido al Ministerio Público, a Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. Quedan en la cola. Y honestamente, yo pudiera pensar que sí, que esa es su intención. Ahora, si es como él dice, ¿cuál es la interacción que se da entonces entre el Ministerio Público y los jueces? Porque si es como él plantea, estamos hablando de que se está montando una gran farsa en el sentido de que incluso habría que imaginar que hasta la propia Jenny Berenice y Wilson Camacho no son más que actores. Que están asumiendo un rol de cara a un teatro en tiempo real que se llama justicia independiente. Le estoy buscando la lógica a lo que dice Hipólito. Pero una lógica que debe su razón de ser a que él no dice. Bueno, los que están controlados son los jueces. Porque si fuera así, el asunto fuera fácil. Y bueno, Jenny Berenice, Wilson Camacho, están haciendo su trabajo. Pero los jueces que están intervenidos, que están dirigidos por Leónel Fernández y el PLD, pues hacen lo suyo. Pero hay un pequeño detalle llevando las cosas más allá. Y es que ustedes saben, ustedes conocen, que tenemos a una camada de gente presa que obedece estrictamente a la línea de Danilo Medina. Y toda esa gente fue presa en tiempos en los que se daba la batalla de Leónel Fernández y Danilo Medina. Quiero decir que, a simple vista, él tendría que ser más claro aún. Y él tendría que decir, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia o los jueces controlados por Leónel Fernández. Él tendría que decir eso. O es que acaso tenemos al Ministerio Público por un lado controlado por Leónel y por el otro a los jueces que sueltan controlados por el PLD. Y la lucha de Leónel y Danilo se trasladó al Sistema de Justicia sobre esa base. Como se deja ver, no es un chiste lo que plantea el expresidente Mejía. Por donde quiera que se trate de explicar esto, por donde quiera que se trate de explicar, no hace más que hacer que el asunto se haga más complejo, más delicado. Y eso hace entonces que el debate sea interesante. ¿Cuál es el juego que está pichando el Ministerio Público? ¿Quiénes son los que están intervenidos? ¿Quiénes son los que son dirigidos? ¿Son específicamente los jueces? ¿O Jenny Bernice y Wilson Camacho forman parte del teatro? ¿O no serían más bien víctimas? Trate usted de responder esa pregunta. Lo que sí queda claro es que la próxima vez que usted escuche al expresidente Mejía decir eso, no se lo debe tomar a chiste y debe comenzar a prestarle un poco más de atención. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. El Consejo. El Consejo de Seguridad. Sí, ya lo hablamos aquí. China se abstuvo y Rusia también. Sí, pero que eso es apoyo indirecto. No, claro. Que fueron 13 por favor a voto y 2 abstención, que fueron Rusia y China. Pero eso prácticamente a unanimidad se aprobó. Es un apoyo, claro, justificado, justificado o condicionado. Digamos, no, lo que yo digo que la abstención, el no vamos a votar, pero, 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 dijo el embajador de Rusia ante la ONU, la presencia militar es una medida extrema y no es algo que está bien visto, bla, 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 en obvia referencia a los Estados Unidos y su presencia que tiene ostensiblemente con Ucrania, ¿no? Y el apoyo que le está dando a Ucrania. Además, Rusia dijo que había pedido las motivaciones y las soluciones, ¿verdad? Previo a... Y que no había recibido nada de Estados Unidos, ¿me entiendes? Obviamente Rusia ha sido obligado a abstenerse porque ellos tienen un problema, tienen un problema de Ucrania y tienen un problema de percepción a nivel internacional, ¿me entiendes? Entonces, que Estados Unidos, que no quieren, no quieren tirarse más percepción negativa, ¿me entiendes? Dándole así más ventaja a Estados Unidos, porque evidentemente la guerra Ucrania-Rusia y Estados Unidos-Rusia. No, y la guerra mediática, o sea, la guerra mediática que Estados Unidos le ha ganado a Rusia por... Controla... Le ha ganado porque controla, porque controla los medios. Los grandes medios de comunicación y además entonces... Y las relaciones con los países de este lado... Exacto, con este asunto de Haití, donde entonces también todos los medios de comunicación se hacen eco de la necesidad del pedido de auxilio que está pidiendo la población haitiana que está siendo masacrada por las bandas, que cómo es posible... Entonces, imagínate, le pone eso a Rusia y a China y dice, espérate. Y finalmente que Dominicana, que siempre hemos sido los malos con Haití, finalmente muestra su vela de la cara, haciéndole un bloqueo. Haciendo un bloqueo, lo que te digo, o sea... Y además, por eso se abstienen, dicen, ah bueno, hay un cierre de frontera, hay un preludio, si no es ya, que hay una crisis humanitaria... Entonces ya, entonces... Entonces por ahí tú entiendes el mérito del presidente... Ese es el mérito del presidente, el que le puso lo que le faltaba a los gringos, que tenían dos años tratando de acorralar a China y a Rusia para que no vetaran esa resolución. Y el presidente, eso es lo que debe poner en el lettering. Es decir, que le hizo la jugada a los gringos con esa resolución maestra de cerrar la frontera, bloqueo económico, ahogar a este país, ahí ya. O sea, eso coronó. Y súmale que el presidente sucumbió ante las presiones estadounidenses, porque hay que decir que son presiones estadounidenses. Entrarle a central... ¿Y hacerlo sin querer? Pero espérate, espérate. No, no, sucumbió en un sentido, porque recuerda que se negó a corredores humanitarios. Es verdad, se negó. Bueno, por lo menos oficialmente, él lo dijo, se negó a instalar corredores humanitarios que se lo estaban pidiendo el gobierno de Estados Unidos, pero, o sea, full. Y había un embajador, perdón, el encargado de negocios anterior, antes de irse, le dio un fundazo a República Dominicana diciendo que había racismo. Hay dos. Pero casi una semana después, el gobierno estadounidense sancionó a la familia Fanjul y a Central Romana, con algo que es verdad, porque no es que no es cierto, con un trato infrahumano para los braceros haitianos. Sí, pero para los haitianos no es. Sí, 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 porque los funcionarios medianos y de otras nacionalidades, de Central Romana, no viven en las condiciones de aquello. Y te lo digo porque eso me consta. Pedro Farías Nardi fue entrevistado en la plataforma de Aneo Di Santos, lo conozco muy bien, y documentó un trabajo para una revista estadounidense llamada Mother Jones. Eso me consta, ese trabajo yo lo vi, y es así. O sea, el presidente Abinader muestra como un triunfo lo que realmente significa una derrota para él, porque al final del día sucumbió, armó una trama, pero quienes vemos un poco más allá de la curva, analizamos un poquito, pues vemos que al final del día fue una derrota en todo el sentido de la palabra. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias. 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 Gracias.